Vente conmigo, vente, vente conmigo, montate en la espalda, espérate, vente con la espaldita. ¡Le viste! Dale vaya Chubi, dale vaya. Chubi, Chubi. Mira, nos vamos debajo del puente, mira, nos vamos debajo del puente. No, 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 no. Los huevos no se sueltan así. que se ahoga me echo un buzo a él nada, nada, para que la parte de abajo el agua mira Chopa, submarina, ven acá ven acá tiburoncito que te va a te va a coger tu madre y me va a matar ay yo que bien vente, 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 que nos vamos esta fría, verdad muchacho, esta buena que tenlo en cuidado a este que se va si lo deja se va para el final del mar vente, vente, mira vente, vente, para allá vente, 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 vente vente, que nos vamos ahora es, espérate dale que nos vamos, mira, cuidado no, no, a ver, a ver, acabo no, no, a ver, a ver, acabo vente, 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 vente no, no, Chubi, dámelo a mí, dámelo a mí Chubi, tírate de aquí, mira, de aquí vente, Chubi, Chubi, no Emanuel llévalo bajito para que se tiren los dos a la vez Chubi un adulto, no tú déjalo quieto, mira espera, para que se tiren los dos a la vez se va solo si lo deja yo la activo Chubi